Bien, bien, la verdad que contento primero de definitivamente poder dejar de lado la lesión que me venía, la verdad que agobiando bastante. Era un tema que me estaba afectando muchísimo y ya poder olvidarme, la verdad que me puso muy contento y bueno, volver a jugar y de titular y todo el partido, que realmente no me lo esperaba más todavía. Una pena la derrota, pero bueno, en lo personal la verdad que estoy contento de eso, de poder estar entrenando y jugar. La verdad que estoy contento de eso, de poder estar entrenando y jugar. Acá todo el mundo, todos tienen libre opinión, pueden pensar y opinar lo que quieran. Yo realmente voy a hablar por mí porque jamás hablaría mal de un compañero, ni criticaría un compañero. Yo hablo por mí, yo sé que personalmente podría rendir más de lo que estoy dando. Es cierto que quizás el tema de la lesión me armó muchos partidos, quizás en el mejor momento que en el que mejor me encontraba me tocó caer y bueno, lo que vino después eran todos partidos a medias porque no terminaba de sentirme bien. Pero como te digo, jamás criticaría a un compañero, ni voy a decir si alguien tiene que mejorar o no. No, creo que la crítica tiene que empezar por uno mismo, yo autocrítica y sé que mi rendimiento puede ser mejor. ¿Pero no podemos estar en cuanto al rendimiento del grupo? Sí, es real que creo que el Sevilla tiene plantilla para estar más arriba, pero que nadie hace nada a propósito. Nosotros somos los primeros que queremos estar más arriba de lo que estamos. Nosotros, primero que nosotros mismos nos exigimos porque sabemos que los objetivos están lejos, que no estamos quizás rindiendo a lo que se espera y lo que nosotros sabemos que podemos dar, sobre todo cuando entrenamos, que nos sentimos bien y quizás nos cuesta eso traspasarlo a los partidos. Pero presión creo que en este equipo siempre va a haber, el Sevilla es un grande y cuando alguien aspira a la Champions la presión siempre está. ¿Será algo como una estrategia o algo normal? La gente sabe que los que salimos al campo somos nosotros. Realmente uno sabe que cuando los resultados no se dan, como pasó con Marcelino, que la cabeza que rueda es la del entrenador y quizás es lo más injusto, sobre todo por cómo se dio y por cómo él trabajaba. Creo que nosotros supimos que ahí la culpa fue nuestra, pero te digo, nosotros cuando salimos a la cancha, los 11 que salen, los suplentes, los que están afuera, queremos ganar, no nos gusta estar como estamos, no nos gusta llegar a nuestras casas y quedarte encerrado, no querer salir. Y bueno, la gente es lógico que se la agarre con nosotros, pero sabemos también que siempre nos han apoyado, que siempre llenan el campo y que el sábado nos van a apoyar y alentar como siempre. No, no, él siempre se encuentra de la misma manera con nosotros, nosotros en una posición de apoyarnos, de alentarnos. Sí es cierto que quizás nos cogió un poquito por sorpresa las cosas que dijo, pero bueno, él tendrá su pensamiento. Si él lo cree así, tendremos que mejorar y nosotros sabemos que no podemos estar en donde estamos y que los puestos de Europa se van alejando cada vez más y las fechas van pasando y no podemos seguir regalando. ¿Y vosotros en la reacción, pero más del día en contra de Fuerza de Sumar? Nosotros... No, para nada. El Barcelona es un gran equipo, nadie lo va a descubrir, pero ya les hemos ganado, ya lo hemos dejado fuera de Copa del Rey y nosotros no jugamos la vida y ante eso no nos pueden ganar. Ante las ganas, ante el correr, creo que si hacemos el partido como lo venimos planeando y con la intensidad que se debe, podemos ganar. No, nosotros creo que nunca nos metimos en esa línea ni de criticar, ni de valorar las actuaciones arbitrales. Algunas veces nos perjudican, otras nos favorecen. El Barcelona creo que si está donde está y si consigo lo que consigo no es porque los árbitros le favorezcan. Creo que son el equipo que mejor juega, hoy por hoy, a pesar de que esté en segundo, para mí sigue siendo el mejor equipo de la liga y no creo que eso influya. No, por lo que vos dijiste, que quizás nunca nos había salido quizás a decir algo así de nosotros. Te digo, nosotros, cada uno sabe, como yo te digo, que tengo que mejorar y que hago autocrítica. Creo que todo el mundo lo hace, todos los compañeros en el vestuario saben quién puede dar más, quién lo está haciendo bien. Me parece que no hay que salir ni a dar nombres ni a decir y cada uno se hace cargo de lo que le corresponde. Sí, creo que ese fue el tema fundamental que no supimos mejorar, que creo que ya también nos pasó la temporada pasada, de mantener esa regularidad. Creo que en una liga tan larga eso es algo fundamental. Cuando uno gana un partido, pierde dos, empata, es muy difícil mantenerse ahí arriba. También es cierto que creo que este año fue algo muy raro, de que muchos equipos han perdido 4 o 5 partidos seguidos y seguimos estando prácticamente siempre a la misma distancia, a 7 puntos, a 5 puntos. Me parece que no... En general fue un año raro, una liga en donde todos los equipos, no sé si o todos mejoraron o todos empeoraron, que estamos todos ahí metidos casi a la misma distancia de los puestos europeos, pero creo que a nosotros lo que nos faltó fue regularidad y fue lo que no supimos mejorar. ¿Te sorprendió la singularidad? Y también que me comenten cómo viste la jugada del Carpato al Pauro. Sí, me sorprendió uno cuando va entrenando, la verdad es que me sentía bien. Yo lo primero que quería era sentirme bien con la pierna, olvidarme por completo porque era muy feo empezar a entrenar y quizás frenarte en ciertas jugadas por miedo a sentir ese pinchazo y una vez que yo ya a partir del martes me olvidé, que me hicieron las últimas exploraciones y me salió que estaba bien. Yo ya fui uno más y bueno, después la decisión la tomó el técnico. Me sorprendió más que nada jugar quizás todo el partido, que eso fue algo que me hizo sentir muy bien, de la confianza que me dio después de casi un mes y medio de ni entrenar ni hacer nada y no haber tenido ningún partido con él que el primer partido me ponga de titular y todo el partido. La verdad es que me gustó mucho y eso me hace a mí sentirme más confiado. Después la jugada del gol sí estuve toda la noche pensando por qué no se la cambié. Siempre hay momentos y bueno, me tocó que pegue en el palo, otras quizás entre. La verdad es que me está costando un poquito el tema del gol, pero bueno, cada vez estuvimos cerca. En el túnel no, fue lo que pasa, la calentura del momento. Ellos festejaron la victoria un poco efusivos y nosotros veníamos calientes. Y nada, lo que pasa ahí adentro de la cancha, queda ahí, no fue nada grave. Yo creo que desde que llegó Milce, que fue la finalidad, ha seleccionado y reyecto en haberse jugado en tu puesta, en la izquierda. ¿Te has preocupado? ¿Por qué te quité en tu puesta? A mí siempre me... Bueno, desde que llegó José que me preguntan eso, pero yo creo que en este equipo competencia siempre hubo. Cuando estaba Adriano, cuando estaba Capel, me hacían las mismas preguntas y yo siempre me contesté lo mismo, que el que decide es el técnico. Yo creo que todos los que estamos, tanto en banda izquierda como en la delantera, en defensa, cada uno entrena para mejorar y porque quiere ser titular. Después, la decisión la tiene el técnico, pero en un equipo tan grande donde hay tantos jugadores, competencia siempre hubo. Con Capel, te digo, con Adriano, con Armenteros. En su momento Trotsky parecía que podía venir también a jugar en banda izquierda. Estaba Manu, que alterna en la delantera, en la banda. Y nada, competencia siempre va a haber. Yo estoy tranquilo de hacer mi trabajo y si me toca jugar bien, y si no, alentaré desde el banco, desde la grada, donde sea. Listo. Salud.